Atención, atención a esta información que tiene relación con el hasta hoy prófugo ciudadano uruguayo Sebastián Marcet. En este caso estamos hablando del hermano de Sebastián Marcet, quien fue localizado y capturado en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú, Brasil, este joven que se llama Diego Nicolás Marcet Alba. La policía federal encabezó el procedimiento de detención, señala el reporte, y se comunicó ya oficialmente a las autoridades paraguayas la captura de este joven, repito, Diego Nicolás Marcet Alba, hermano del hasta hoy prófugo Sebastián Marcet, ciudadano también uruguayo. Hay que señalar que en esa zona fronteriza entre Ciudad del Este Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, la zona de la triple frontera, de hecho se registra un movimiento siempre importante de gente vinculada también a estructuras criminales y el crimen organizado. Habría que ver cuáles son los cargos que tiene la justicia paraguaya en contra del hermano de Sebastián Marcet Cabrera. En este caso, repito, Diego Nicolás Alba Marcet tiene una cédula de identidad brasileña también. Sí, o sea, él se había caracterizado por tener varios documentos de identidad que siempre filtraba a las autoridades. Hay una brasileña de la República del Uruguay y la cédula de identidad de Paraguay, que es algo que ahí tenemos, acabo de compartir. Sí. Sí. A ver. Todas las identidades o los documentos con que él se manejaba para traspasar las fronteras, todos de contenido falso, evidentemente, ¿sí? Sí. Pero con esas documentaciones él se manejaba tranquilamente. A ver, hay que ver un poquito con las autoridades paraguayas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si Brasil procede a su expulsión y entrega a Paraguay o si hay que tramitar algún pedido de extradición. Eso se va a determinar seguramente en los próximos días. Es un con nacional brasileño. Y no, realmente. A diferencia de otros casos en donde ellos no extraditan a sus ciudadanos. Es así. Está vinculado en el caso a Ultranza Peiriga, también este joven. Comisario Julio Maldonado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Alexi. Para vos, para toda la audiencia. A la hora, ¿no? Sí. Comisario, ¿qué reportes ya tienen de la detención de Diego Nicolás Alba Marcet? Sí. Referente a este caso, recibimos el día de ayer a las 22.30 horas un radiograma de la OCDN Brasilia comunicando la detención de Diego Nicolás Marcet Alba, de nacionalidad uruguaya, hijo de Edgar Enrique Marcet Díaz y Noelia Vivian Alba Martínez. Lo ha sido el 5 de noviembre del 2001. Fue detenido con fines de extradición. En la ciudad de Foz de Iguazú, Paraná, República Federativa de la OCDE. Ahora, comisario, si bien hay procedimientos específicos, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿En cuanto al trabajo de Interpol o de la Policía Nacional? Justamente en base a este radiograma, lo primero es la comunicación al Ministerio Público, al agente citado y centros nacionales, que es el doctor Manuel Goldán, a quien le comuniqué referente a este radiograma recibido. Y también dice, para iniciar los procesos, los procedimientos para la revisión correspondiente de este ciudadano. ¿Este joven está recluido en la base de la Policía Federal, ahí en Foz? Esos datos aún no manejamos, ¿verdad? Es referente justamente al radiograma que le mencioné. En base a los datos recibidos, vamos a tratar de comunicarnos con nuestros padres a lo que se debe saber mayor información. ¿Manifiestan ellos la presentación de algún tipo de documento apócrifo? Porque él tenía tres cédulas. Así mismo, no manejamos todavía esos datos. Entiendo. Ahora, de acuerdo al requerimiento de la justicia paraguaya, ¿cuál es la causa concreta que afecta a este joven? Es el relacionado al caso o a ultranza. Correcto, correcto. ¿Se sabe en qué situación fue ubicado y detenido? Aún no manejamos esa información. Correcto. Lo cierto es que ya queda en manos de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, entonces. Así mismo, es la comunicación inmediata al señor agente fiscal al objeto de tener conocimiento y realizar los procesos correspondientes legales en base a eso. Correcto. Correcto. Gracias, comisario. A las órdenes a usted. Buen resumen para gobernada. Comisario Julio Maldonado. Él es titular de Interpol, ¿verdad? Jefe de Interpol, recientemente asumido. Designado. Recientemente designado. Pares de Brasil. Hacen la comunicación. Está detenido desde anoche a las 22. No se conocen aún muchas circunstancias. Y ya vamos a ir actualizando la información a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales. Así mismo. Acá viene lo siguiente. Si este joven se somete voluntariamente a un procedimiento abreviado de extradición, entonces se lo puede traer ya de manera más rápida, digamos. Ahora, si él cuestiona ese pedido de extradición que se debe formalizar en los próximos días, allí el procedimiento puede llevar mucho más tiempo. Todo depende de lo que le ordena su hermano, ¿verdad? Claro. Y sí. Realmente. Porque ¿él cuánto tiene así del... ¿El 2001? Sí. Vamos a hacer cálculo rápido. Está por cumplir 24 años, ¿sí? Muy joven. ¿Y Taruzú? Sí. Y andaba por Fos, por lo visto. Por eso, ¿recordás las especulaciones de que el propio Sebastián Marcet estaría por el Alto Paraná del Brasil? Sí, en la zona de la triple frontera. El triple frontera. Y eso refuerza la hipótesis de que puede estar cerca, ¿no? Porque el hermano estaba ahí nomás. Y sí. Ahora, la federal, por lo general, se cuida mucho en brindar datos, informaciones de sus procedimientos. Muchas veces. Cuando quieren, sí, ¿verdad? Te da todos los detalles. Pero en la mayoría de los casos, comunican así, de manera directa, digamos, el procedimiento, la detención, el hecho en sí y hasta ahí nomás. Ahora ya queda en manos de la justicia paraguaya. La información, entonces, es la captura del hermano de Sebastián Marcet anoche. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.